Entrevistas programadas para esta noche, los nuevos actores políticos, los mineros y bueno, estará también don Jaime Solares aquí en el estudio. Unidades móviles listos para traernos la información minuto a minuto, pero mientras tanto, permítanme reflejar lo que ocurrió hoy con la multitudinaria participación ciudadana en el cabildo paseño contra el fraude. Queridos compatriotas, este inmenso, este gigantesco río que ustedes representan no es otra cosa que la voluntad democrática del pueblo boliviano que establece con absoluta claridad que ustedes, más que nosotros mismos, están haciendo historia, una historia irreversible de conquista de la democracia, de liberación del autoritarismo y de la dictadura que pretende imponerse. No vamos a permitir que se imponga porque la democracia es un norte que no podemos ni vender, ni ripar, ni traicionar. No entienden porque nunca lo han practicado que esta lucha es posible, pacífica y democrática. Y no vamos a ceder a la provocación ni admiración por la valentía de ustedes. Momento de saludar a nuestras unidades móviles que están listas para reflejarnos lo que ocurre hasta ahora de la noche, después de una jornada de movilizaciones, paro y además enfrentamientos con una serie de heridos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Álvaro García y Luis Salcedo por estar ya en vivo y en directo. Luis, Luis, tú te encuentras en el Tribunal Supremo Electoral. Adelante contigo primero. Gracias, Jimena. Muy buenas noches. Un saludo también a nuestro compañero Álvaro García. Este punto ha sido centro de enfrentamiento principalmente la pasada semana. Si bien las movilizaciones continúan en la Ciudad de La Paz, hoy un bloqueo, un paro cívico en todo el departamento. Sin embargo, a esta hora el panorama en el Tribunal Supremo Electoral es el que le muestro a mis espaldas. Como usted puede observar, Jimena, hay sí resguardo policial. Tenemos acá la presencia del carro Neptuno para cualquier disturbio. Pero déjeme contarle que no existe una movilización o por lo menos en el transcurso de la tarde no hubo una movilización donde haya esto tenido que implicar el cierre del ingreso a la Plaza Baroa o reforzar el perímetro de seguridad. Estamos observando en las imágenes, el tráfico es normal. Únicamente existe resguardo policial en las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Y en algunas esquinas, con un resguardo muy mínimo a lo que se veía anteriormente. Hoy no hubo una concentración que llegó hasta este punto. No hubo gasificación y enfrentamiento en este punto principalmente en horas de la noche como la pasada semana. Si bien las movilizaciones van a continuar, mañana tendrá una jornada de paro cívico. La policía va a continuar en el lugar resguardando las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Jimena. Muchísimas gracias, Lucho, por traernos el informe desde el Tribunal Supremo Electoral. Ahora la guardaremos la información en cualquier instante. Usted nos da la señal y continuamos informando. Gracias, Lucho. Hasta más adelante, Jimena. Buenas noches. Así es, nuestro compañero Luis Salcedo. En este momento estamos ya con nuestra unidad móvil con Álvaro García. Álvaro García, sí veo movimiento en esta unidad móvil. Cuéntenos. Muy buenas noches, Jimena. Muy buenas noches, amigos de Jaque Mate. Acá hay Miraflores. El cacerolazo todavía se hace sentir en todo este sector de la ciudad de La Paz. Las banderas nuevamente están reflejando. Las familias nuevamente han salido hacia este punto para poder expresar lo que han hecho a lo largo de la última semana y este primer día de esta semana, la última del mes de noviembre. Acá la gente está reunida con estos estribillos, con estos cánticos que hacen al reclamo de que se respete el voto. Los ciudadanos, como siempre, con las cacerolas, han estado a lo largo de las nueve de la noche, hasta estos minutos acá en Miraflores, sonando constantemente. Esto ya se ha reproducido noche tras noche y estamos acá nosotros también visualizando lo que los vecinos sienten en esta intersección. Acá en La Cuba, intersección Vía Romero, estamos cerca por este sector para poder observar lo que la gente acá hace un ruido estrondoso con los utensilios de cocina que se tienen en la casa. Es por ello que nosotros estamos viviendo una noche muy diferente acá en el sector de Miraflores, estimada Jimena. Así es, muchísimas gracias, Álvaro. Estoy viendo, estamos viendo todos en televisión universitaria esta imagen del cacerolazo. Como usted lo ha dicho, varias noches se ha estado escuchando y cada vez es más fuerte las cacerolas del pueblo. Gracias, Álvaro. Volvemos más adelante con usted. Hasta más adelante, Jimena. Muchísimas gracias. Desde las unidades móviles, nuestros compañeros nos estarán informando minuto a minuto de lo que acontece a partir de este instante. Mientras tanto, los enfrentamientos que se dieron en Santa Cruz fueron realmente un hecho noticioso de magnitud. Veamos por qué. Bueno, vamos viendo el portal, vamos viendo el portal del deber. Cerca de 30 heridos, 5 de ellos de bala, activan la alerta roja en Santa Cruz. Producto de los enfrentamientos, la gobernación y la alcaldía activaron un plan para atender las emergencias. El último reporte brindado por la gobernación a las 17 horas de este lunes destaca que producto de los enfrentamientos se atendió a cerca de 30 personas. Desde la Félix EC, señalaron que son 5 los heridos de bala, uno de ellos está siendo atendido en el hospital japonés. La persona con el diagnóstico más grave fue identificado como Oscar. Y bueno, veamos las imágenes, por favor, que hablan por sí solas. Enfrentamiento en el quinto, entre el quinto y el sexto anillo y bueno, me pillaron solo, me pasé en el piso. ¿No, gato, son muchos? Unos 200, la calculo. ¡Guau! Así es como dejan a la gente, los maciezas. Enfrentamiento por el plan 3000. ¡Sigamos, sigamos! ¡No se ven por vencidos! Eso, sigamos, sigamos, hay que luchar. Gracias, amigo, por tu valentía. Mírenle, acá van a hacer un tajo los maciezas de Isque Pacífico. ¡Mira el tajango! Esto es para hacerle unos 15 puntos. Está mal, está mal. Le tiene un tajango así. Se va a desangrar. Es un compañero que le han tirado un balín. Le han tirado un balín en el estómago. Esta gente de la oposición está armada. ¡No! ¿Qué le está pagando? No, no, él está mal, él está peor. ¡No hay nada! ¡Ajá, sal! ¡Ya, suba! ¡Ya, suba, hazlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Eso es lo que deja el sólo! Es de la casa ¡Cólar! ¡Hay cozer! ¿El cuchillo de Figueroa? ¡Con un trapopete, no hay bebida! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Qué tal! ¡Hay cozer! ¿El cuchillo de Figueroa? ¡Con un trapopete, no hay bebida! ¡Alcohol! ¡Alcohol! En estas imágenes también se puede ver como un joven en bicicleta es agredido brutalmente por un grupo de gente que estaban en representación del movimiento al socialismo y bueno, ustedes pueden ver a este jovencito en bicicleta como lo agreden. Y bueno, más información hoy estaba de venida a la ciudad de La Paz a participar del Cabildo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esto ocurrió en el aeropuerto que si bien se multiplicó en las redes sociales, es noticia en los medios. ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Fuerza! 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 jóvenes en algún punto, en ese punto se organizan absolutamente de manera democrática, los roles van rotando, no hay un liderazgo, no necesitan de este liderazgo, porque ellos a partir de este prejuicio que teníamos respecto de estos jóvenes, están en otra, no les interesa nada, no, nos están demostrando que tienen una lectura absolutamente nítida de la realidad, saben lo que quieren, saben por qué se movilizan comentaba recientemente, esta energía rebelde que tienen los jóvenes no se va a agotar, no se va a agotar hasta que Bolivia, las autoridades políticas le den una solución verdaderamente contundente a este proceso ya nadie en las calles quiere, Jimena, la segunda vuelta electoral, en este momento ya están pidiendo unas elecciones nuevas, con un órgano electoral nuevo, con reglas nuevas y con observadores también nuevamente y este proceso electoral podría darse en seis meses, en cuatro meses, pero ya no quieren los jóvenes y la gente movilizada, ya no quieren la segunda vuelta electoral, ya ni les interesa que revisemos el padrón, están absolutamente convencidos de este fraude, de este fraude comunitario, de esta forma de coerción, de manipulación de los resultados electorales, se ha hecho la manipulación en la mesa, tú lo has demostrado con este ingeniero que ha venido acá, en las redes han corrido las actas manipuladas, el pueblo está absolutamente convencido de que el fraude existe, pero nadie quiere ya en este momento una auditoría, lo que quieren por ahora es plata ni por nota, estamos por la patria y eso es una convicción profunda porque el presidente Evo Morales es que ha herido esa sensibilidad, se ha burlado de ellos y los jóvenes que se sienten despreciados por el presidente Morales le van a dar una respuesta muy contundente, tú tienes razón Jimena, no es un problema de racismo, el problema de racismo es un recurso que utiliza el presidente para victimizarse, aquí es el dilema entre dictadura y democracia. Carlos, no quiero dejar pasar algo, tú has dicho el fraude comunitario, acá en el programa cuando hemos hecho la denuncia y hemos visibilizado este hecho, lo que hemos hecho ha sido mostrar las páginas oficiales, tanto del TREP como del órgano electoral plurinacional para poder sustentar todas las denuncias y la información que teníamos para todo el país y el mundo. Sobre los nueve diputados, los siete, por favor quisiera compartir si tenemos con tu computadora Carlos, a través de esta página del órgano electoral plurinacional vamos a mostrar cómo también se ha dado una situación sobre estos siete representantes. Pues sí, y todavía yo creo que se ha presentado y se va a presentar. Ingresando nuevamente a la página oficial, por favor, miren ustedes del órgano electoral plurinacional. Sí, este, cualquier ciudadano puede entrar a esta, a la dirección donde se pueden ver los resultados electorales, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, buscar en Bolivia, voy a elegir la circunscripción que es Oruro, por ejemplo, voy a elegir, pueden elegir ustedes, por ejemplo, a las circunscripciones especiales. Esto, por ejemplo, es un lugar donde casi nadie ha entrado. Las circunscripciones especiales son siete, uno por cada departamento, menos Chukisaca y Potosí. En esas circunscripciones, miren lo que ocurre en el caso de Oruro, la imagen nos los va a mostrar, es realmente precioso lo que ocurre. Entonces, ahí, aquí voy a apretar a la circunscripción uninomina, de la circunscripción especial indígena. Fíjense. Muy bien. Miren esto, por favor, en la circunscripción especial indígena, en el departamento de Oruro, el 100% de los votos es para el MAS. Exactamente. No hay votos blancos, no hay votos nulos, no hay votos para otros partidos. Y estamos en la página oficial del órgano electoral plurinacional, los invitamos a que ustedes nos sigan en sus computadoras con este tema. Volvemos a poner, en el caso de la circunscripción Oruro, la circunscripción especial, y ahí aparece otra vez. 100%. Claro. ¿Esto es posible, Carlos? Sí, es posible porque el masismo, o sea, quienes han manipulado el órgano, este proceso electoral, han inventado lo que es el llenado de actas comunitarios. Ya no importa para ellos cómo vota la gente. Lo que importa, ya, digamos, esa forma de mostrando el voto, a ver qué muestren si han apoyado al movimiento, al socialismo, eso, esa ya es un fraude superado, es una forma de coerción superada. Lo que hacen ahora es llenar las actas, llenar las actas de manera como ellos han decidido. Es decir, ellos llenan las actas como les viene en gana, sobre todo... ¿Y no hay representantes o delegados del partido? Claro, no hay representantes, no, no, no hay representantes porque el partido, fíjate, este proceso electoral, cómo ha sido. Voy a mostrar otra planilla, una planilla de lo que son... Aquí están, por ejemplo, me he salido, unas planillas de lo que son las circunscripciones... Especiales, continuamos con las circunscripciones. Las circunscripciones especiales. Que son siete, siete. Sí, son las siete. Hemos visto ahorita la de Oruro, hemos visto la de Oruro con el 100% de los votos del MAS y lo que Carlos Cordero argumenta es que hay un voto comunitario... Sí, que es una forma de llenar el acta. Llenan el acta. Sí, llenan el acta y es absolutamente legal porque está con las firmas, los delegados del MAS y ponen las cifras que ellos deciden. O sea, ya no... ¿Podemos ir a otra, por favor? ¿Se da la misma figura? Se da esta figura que estamos viendo en Oruro, que lo volvemos a poner, por ejemplo, que es de la circunscripción especial indígena. Ahí aparece esto. Hay un comportamiento relativamente parecido porque este fraude tampoco es, pues, por ejemplo, que se pueda, que se hace... Esto estamos viendo, por ejemplo, ahorita el del departamento de Pando, por mencionar alguno. Bueno, fíjense, ahí solamente hay dos, si lo pueden ver, un poquito... Sí, sí, sí. ¿No? Ahí está... Déjala ahí. ...solamente hay dos columnas. Una pertenece al movimiento del socialismo. Y la otra comunidad ciudadana. A la comunidad ciudadana. Claro, llenan también con algunos votos para comunidad ciudadana para guardar las apariencias. ¿Por qué han hecho este voto comunitario? El llenado de las actas guardan, pues, las apariencias y lo que el gobierno ha querido hacer con el fraude, fíjense que el gobierno lo que está peleando es superar la barrera del 10%. Claro. Si tú demostraras de que el 1% es fraudulento, ya el partido de gobierno ya no tiene ese 10% de diferencia con Carlos Mesa. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esta forma de llenado de las actas sin ningún tipo de control de ciudadanos o observadores de otros partidos, etc., ocurre fundamentalmente en las zonas más alejadas del país. Fíjate que el presidente es el que nos ha dado la pista de este fraude. Dice, yo confío en el voto de las zonas rurales, las más alejadas. Las más alejadas, las zonas rurales, ¿no? El presidente sabía que iban a venir esos votos fraudulentos porque iban a llenar las actas de manera comunitaria. Es decir, le iban a dar el 100% de la representación política porque ya no importa cómo votas, sino importa cómo se llena el acta. Y el acta tiene, de parte del dirigente sindical o de parte de las personas que están involucradas en este llenado de actas de forma comunitaria, ¿no? Están ahí los delegados de... ¿Los siete diputados especiales son del MAS? Todos, son del MAS. Sí, todos son del MAS. Y claro, lo que ahora el movimiento al socialismo, entre otras cosas, quiere defender esta supuesta mayoría que tiene en el parlamento gracias a este tipo de medidas. Los siete diputados especiales indígenas son del MAS. Estos fraudes, estas evidencias, desde las páginas oficiales del órgano electoral plurinacional, ¿es lo que está exacerbando a la gente? Sí, esto es... ¿Está molestando? Esto molesta muchísimo, la gente grita de que se ha producido el fraude. Obviamente el gobierno, ministros, toda la serie de voceros están defendiendo esta supuesta victoria del presidente. El presidente, de manera absolutamente ridícula, viene y dice, he ganado por cuarta vez este proceso electoral. Lo que está defendiendo es una victoria pírrica, una victoria sustentada en este tipo de... Llenado de actas de manera comunitaria. Ya no es el voto individual, sino cómo se llena el acta. El acta que se llena bajo coerción. Y por supuesto que le ponen unos votitos para la comunidad, para guardar las apariencias, pero en todas hacen que gane el movimiento al socialismo. Por eso han roto todo tipo de tendencias estadísticas. Desde el órgano electoral plurinacional han asegurado, a través de María Eugenia Choque, que no hay problema que haya una auditoría. Pero desde el gobierno no se ve esa voluntad de que pueda haber una segunda vuelta, o una auditoría, perdón. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en las actas y el gobierno, incluso algunos voceros gubernamentales, el vicepresidente, creo que en la mañana de hoy, dijo, pero si nosotros queremos que nos hagan una auditoría, van a hacer una auditoría, ahora vamos a plantear la cosa a la inversa. Demuestre el gobierno que todas las actas de las zonas rurales han sido llenadas de manera transparente. No nos pidan a los ciudadanos que demostremos el fraude. No le pidan a la Organización de Estados Americanos, aquí está el acta, el acta está bien llenada o está mal llenada, está bien sumada o no está bien sumada. No, lo que tiene que hacer el gobierno ahora, viendo a la inversa, es que tiene que demostrar que esas actas de las zonas rurales han sido llenadas de manera que correspondía a la realidad. ¿Te das cuenta? Es el gobierno el que tiene que demostrar que es transparente. No el ciudadano, no la universidad, no tiene que demostrar que se ha producido un fraude, sino es el gobierno el que tiene que demostrar que es transparente. Y eso no lo van a hacer, porque no se puede demostrar el fraude del llenado de actas comunitarios. Han llenado de manera coercitiva, ¿no? O sea, estos son los datos. Yo te puedo mostrar rápidamente una planillita de cómo están perfectamente llenadas las actas. Son unas actas así que uno diría, wow, qué manera. Aquí, por ejemplo, está una de las actas que podemos ver, incluso con un formato, ahí está. Incluso con la letra, ahí podemos ver el movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo tiene 113 votos, el diputado especial indígena tiene 40, además, en las circunscripciones uninominales para el diputado uninominal tiene 16, estas actas, todas tienen un patrón que es, están llenadas de manera perfecta, casi no cometen errores de suma. Fíjate lo que les han enseñado. Si realizan una auditoría, ¿esto salta? Claro que esto salta. ¿Ya estaría todo claro? Claro, esto salta, pero el acta es, ¿cómo te digo?, es legal, está bien llenada, aquí no puedes determinar el fraude, pero esta acta ha sido llenada de manera coercitiva, bajo instrucciones del partido de gobierno, que así había que llenar las actas, como te digo, ya no importa cómo votó la gente, importa cómo se llenó el acta. Muchas gracias, Carlos Cordero, por acompañarnos. No, para mí, un gusto darle ánimo a esa juventud que está en las calles, realmente están haciendo un trabajo admirable y para mí ha sido un gusto estar aquí y compartir contigo, Jimena, y vuelvo a reiterarte la felicitación por tu valentía. Muchas gracias, Carlos, muy amable, gracias, es nuestro trabajo. Bueno, permítame, por favor, enseguida, seguimos más, portal de Página 7, para complementar más a la información, afines al más atacan viviendas y un automóvil particulares. Hay videos, fotografías de los vecinos que evidencian los daños que sufrieron los inmuebles. Palos y piedras, personas afines al más y choferes atacaron esta mañana. Los ciudadanos atacan, acatan el paro cívico indefinido en defensa de la democracia y impedido de nuevas elecciones, luego que se denunciara fraude en las pasadas elecciones del 20 de octubre. Tenemos las imágenes para poder compartir con ustedes todo lo que fue la agresión a choferes y a bloqueadores de la zona sur. ¡Gracias! y la policía no está haciendo nada por favor ayuda la policía no está haciendo nada por favor la policía por favor llamen a la policía chicos he llamado pero tienen que insistir gracias 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 ¡Gracias! 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 Aquí están todos los choferes de Ovejuyo, de Cotacota y de Chasquipampas. Están bajando aquí para atacar a los ciudadanos que están cantando el himno nacional pasivamente. Están bajando con piedras, están lanzando petardos a las casas de la zona, de los vecinos. Están haciendo caos los choferes. Bueno, ahí estábamos compartiendo algo de las imágenes que esta vez las redes sociales fueron las que nos enviaron y obviamente los medios de comunicación, televisión, universitaria, en una cobertura en vivo y en directo tuvimos la posibilidad de llevarle hasta ustedes en vivo y en directo todo lo que iba aconteciendo durante esta jornada. Muchos hechos de violencia, enfrentamiento, se han identificado a los agresores. También hemos visto a este grupo y obviamente producto de esto hay una serie de heridos. En este momento nos vamos a enlazar en vivo y en directo con nuestro compañero Álvaro García para ver, para ver, porque se anunciaba que estaban en el Hospital Obrero, pero vamos a escuchar los detalles con Álvaro. Adelante, por favor. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Álvaro, nuevamente contigo compañero para saber, tener detalles de las personas que han sido heridas. Gracias, Jimena. Estamos acá en emergencias del Hospital Obrero. Hemos pedido al director que pueda atendernos y darnos información con relación a una denuncia sobre tres profesores que habrían sido agredidos por parte de los mineros en las movilizaciones que se ha tenido hoy en la mañana que llegaron los mineros que estuvieron a lo largo incluso de la tarde en inmediaciones de lo que es el centro de la avenida Mariscal Santa Cruz, el Prado, donde evidentemente se ha tenido los dinamitazos, se ha tenido todos estos aspectos que han retumbado la ciudad de La Paz. Han sido agredidos tres profesores, tenemos entendido entre ellos una mujer. Los han traído al Hospital Obrero, pero en emergencias nos han indicado que, bueno, prensa no tendría todavía, no podríamos acceder a información, que el director nos podría atender el día de mañana para cualquier relevamiento de datos que pueda darnos, bueno, a los medios televisivos. Y nosotros, en ese sentido, respetamos este dicho del director y nosotros acá desde las afueras queremos indicar que tampoco nos ha podido atender el médico de guardia, que también tendría bastantes pacientes. Por ello, nosotros hacemos este despacho con la salvedad del caso ante no poder haber accedido a esta información y confirmar también Jimena. Muchísimas gracias, Álvaro, por la precisión en su informe. Más adelante volvemos con más. Hasta más adelante. Muchas gracias, Álvaro García. Bueno, hoy hemos visto como cuatro centros mineros del Estado llegaron a La Paz para defender a Evo Morales y obviamente el temor de la población al escuchar los cachorros de Dinamita. Es un nuevo actor político en este conflicto. Está con nosotros, don Jaime Solares. Qué gusto verlo, don Jaime. Buenas noches. Bienvenido. Un saludo para vos, Jimena, para todo el personal de Canón Universitario. Y saludar de pie a la UNSA. Y saludar a esos jóvenes valientes que empiezan a defender el voto. El voto, yo dijera, engañado por el presidente Evo Morales. Yo creo que acá no hay políticos. Yo no estoy detrás de ningún partido político. Porque así me sigo considerando un luchador social contra la injusticia. Contra la mentira. Una mentira organizada, bien. Desde el Palacio de Gobierno y esto a su vez desde las multinacionales. Don Jaime, usted conoce mucho de los trabajadores mineros. Usted conoce mucho las convocatorias, cómo se organizan, cómo asisten a los diferentes llamados que puedan tener desde la organización o en este caso desde el gobierno. Cuatro centros mineros del Estado apoyando a Evo Morales. ¿Cuál es su lectura sobre ese tema? Bueno, los mineros ya han perdido la convicción revolucionaria. Ya no son la vanguardia. Y ahí tenemos Huarachi, que es uno de Wanuni. El compañero Orlando, que es de Colquiri. Hay otro señor de Porco. Y realmente es una calamidad que actúen de esa manera contra el pueblo. Ellos podían venir, marchar, protestar en un estado de derecho, pero venir a tirar la dinamita. Ahora, lo fundamental. ¿Está prohibido por una ley? Sí, lo vamos a ver. Está prohibido, claro. Verdad. A ver, no sé cómo actuar el gobierno. Pero yo creo que mis compañeros mineros no son todos los que han venido de Wanuni. En Wanuni se ha quedado mucha gente. Porque en Wanuni son 3.500 trabajadores. Que vengan acá y que ellos, por defender a un señor que dice ser líder del socialismo y de izquierda, están totalmente equivocados. Jimena, yo ya te denuncié hace meses atrás de que don Evo Morales no iba a soltar el poder. ¿Por qué? Porque Almaraz dice en una parte totalmente explícita, por el poder se mata y se muere. ¿No? Un gran escritor, Almaraz. Sí. Entonces acá, cuando el gobierno le indica al pueblo, quiero quedarme hasta el 2025 para hacer la agenda patriótica, mentira. ¿Y sabes por qué te digo? ¿Por qué quiere quedarse Evo Morales en el poder? ¿Por qué no suelta el poder, no? ¿Por qué no suelta el poder? Porque él tiene por debajo ya totalmente una situación de consolidación con las empresas multinacionales. Y por eso el caso patético, por ejemplo, pasa lo que ha pasado en la chiquitanía. Han abierto el camino para que las multinacionales, con su tecnología de punta, entren ahí. Y cuando él dice, me voy a oponer porque esas tierras no se van a vender, es todo mentira. ¿Cómo ya podemos creer en un gobierno que da su palabra, que se va a ir del gobierno y se pierde el referéndum? Y hoy nos dicen, no, vamos a hacer la reforestación, nadie va a entrar. ¿Quién va a creer en él? Yo creo que ya nadie. ¿No? Ahora, si hay un rearme de la derecha, ¿quién es culpable? Él. ¿Por qué? Porque engañó a los trabajadores. Porque si él hubiera sido gobierno obrero campesino, hubiera dado un mensaje de decir, bueno, yo ya he gobernado 10 años, que se aliste la clase obrera, que se alisten los hermanos del campo, un cuerpo colegiado grande, quiero verlos como, para gobernar este país. Pero no. Se queda por cierta situación que dice que va a dar trabajo, que la desocupación va a desaparecer, todos van a tener servicios básicos. Eso cualquiera lo hace. Sí. El problema es que él nunca ha sido sincero. Y por ejemplo, yo ya te dije, meses atrás también, Jimena, de que él está cumpliendo. El señor que se crea anticapitalista, antiimperialista, está llevando adelante, en forma silenciosa, el megaproyecto neoliberal del IRSA. Proyectado por la Banca Mundial. Proyectado por el Fondo Monetario, el problema de un banco poderoso de Brasil. ¿No? ¿No? ¿Para qué sirven estos caminos? Las represas que está el gobierno tanto habla de progreso. Claro. Y meten algo de progreso con los teleféricos. Pero el teleférico es un proyecto neoliberal. ¿Verdad? Claro. A mí me van a decir, pero Soler se opone al progreso. No. Es que el gobierno tiene que ser sincero. Ese megaproyecto grande contempla las dobles vías, el camino grande de océano a océano, el tren bioceánico no es la lucidez de Evo, ni de su gabinete. Es el problema del proyecto grande, megaproyecto grande, de los neoliberales a nivel mundial. Usted está diciendo que son las transnacionales las que no quieren que Evo Morales suelte el poder. Claro que sí. Usted también está diciendo que lo que ha ocurrido en la chiquitanía es de un profundo interés de las transnacionales. Pero claro. Y usted está diciendo también que entre las intenciones está el tren bioceánico que pasa precisamente por ahí. Pero claro. ¿Por qué cree que el presidente habla de la integración? Pero no habla del IRSA, que es Iniciativa de Integración Regional para Sudamérica. Nunca ha hablado. Ni siquiera el señor que ha leído un millón de libros, que es don Álvaro García Minero, 100 mil libros. Nunca ha explicado esto. ¿Verdad? Entonces hablan de la economía que tiene harta plata. Pero cuando la gente dice, bueno, si hay harta plata, dé una pensión adecuada a los exmineros que han dejado la mina. No hay plata para eso. Pero sí hay para otros. Entonces estas cosas tienen que acabar, Jimena. Don Jaime, pero yo veo a la clase trabajadora, especialmente a la dirigencia, voy a ser más específica, muy cómoda con el gobierno. Vemos a una central obrera boliviana que está cerrando filas con relación al presidente Evo Morales. Vemos a un gran grupo de mineros, vemos a los cooperativistas, a los cooperativistas auríferos, por ejemplo, muy cómodos con el gobierno. ¿De qué clase trabajadora está hablando usted? No. Veamos el camino. El camino que usted ha prometido y usted ha engañado al pueblo primeramente con la constituyente derivada. Y no ha sido originaria y revolucionaria. Uno. Uno. Otro de los aspectos, el ejecutivo de la COC, cualquiera que fuese, debía decirle, si en verdad él va a cumplir con su palabra que dijo Don Manuni, vamos a erradicar de raíz el 21-060. Hoy el 21-060 sigue vigente. El libre mercado. Pero aún hay más, Jimena, mira. Los rollos del mundo, los millonarios, las multinacionales, también manejan el narcotráfico. Y un periodista le pregunta al embajador de drogas en las Naciones Unidas, ¿Van a erradicar la hoja de coca en Bolivia? No. Hay que aumentarla. Dice un gringo de esos, ¿no? ¿Y la ley en el 2008 la van a revisar? Ya es obsoleta, hay que revisarla. Y por eso que Don Evo ha aumentado las hojas de coca y los cultivos en el Chapare. Porque el nuevo orden mundial maneja el tráfico de armas, el tráfico de cocaína y de todo. Les entra cualquier cantidad de dólares. Y le pongo un ejemplo. Han matado a Escobar, está Chapo Guzmán preso, se ha acabado el narcotráfico. Nada más bien, con más fuerza han aparecido los carteles. Porque a ellos no les gusta la competencia. ¿Verdad? Un punto. Pero aquí hay lo que está más fresco. Y por eso yo se los dije de frente, y ojalá el presidente, especialmente el gran operador, Don Ramón de la Quintana, que nunca ha sido luchador social, pero está en el gobierno. Yo dijera que es el verdadero agente de las multinacionales. Ese señor, por ejemplo, se manda a la parte y habla del imperialismo. Pero el imperialismo es simplemente Estados Unidos. El imperialismo es un poder grande que está en Europa. Está cerca de nosotros que es Brasil. Estoy hablando de las multinacionales. Y estas multinacionales no van a dudar en ningún aspecto de matar gente, simplemente para tener más capital. El dinero. Y un hombre de izquierda se presta eso. Lo que está fresco. Hace poco tiempo, un mes atrás, ganaron los mineros de San Cristóbal un laudo arbitral. Viene de acá Milton Gómez, que es un minero, recibe órdenes del presidente y esta, a su vez, de la multinacional. Ese laudo va en contra de los mineros de San Cristóbal. Y apoyan a San Cristóbal, que tiene utilidades de más de mil millones de dólares. ¿Cómo es eso? Y después se clama de ser el hombre de la clase obrera. El día que sepan, los compañeros del campo, lo que estoy hablando acerca del IRSA, lo van a matar a Evo Morales. Porque eso no debería ser jamás. Y el gobierno que dice ser de la clase obrera y de los campesinos, como él dice, yo voy a consultar con el pueblo, nunca consultó nada. Usted se refirió a San Cristóbal. También habló de Guanuni, Colquiri, Porco. ¿Cómo ve al sector minero en este momento de confrontación? Los mineros, ya le dije, ya no son clase... El compañero va siendo ser de día fiscalizar esta situación. ¿Cómo construye un ingenio en ocho años? Eso no es la culpa de mis compañeros trabajadores. Es la culpa de técnicos y de las autoridades del gobierno. Entonces, sin inversiones, ¿dónde han ido a parar? Ahora hay un problema. Los mineros en Guanuni o los mineros de San Cristóbal, todas esas críticas... Usted también trabaja acá. Va al voto, pero su voto es traficado por los que siempre han ostentado el poder. ¿Para qué ostentan el poder? Para robar, para mentir, para organizar canalladas en contra del pueblo. Para eso ha servido la democracia formal, la democracia liberal. Entonces, este documento, Jimena, que te voy a enseñar, acá, estamos indicando de una autoconvocatoria de los y las trabajadoras del campo y de la ciudad. ¿Para qué? Para debatir el problema que nos aflige a todos los bolivianos. Y en este ampliado grande que se va a convertir en la asamblea popular del pueblo, van a debatir. Profesionales, sean ingenieros, sean matemáticos, sean economistas, debatirán los intelectuales, debatirán los mineros, los campesinos, los periodistas, los choferes. Toda la gente, y la clase media empobrecida desde luego. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿sabes? Mira, estos canallas que siempre son una gran mayoría, más que la minería privada y nacionalizada, ¿verdad? Pero lo que les falta es conducción. Ahora es más. Sí, sí, sí. Son más de 120 mil, ¿no? Pero en las cooperativas las denuncias hay hasta trabajo infantil, ¿no? Yo quisiera que usted vea a las mujeres palliris de las cooperativas. Da pena cómo sufren esas pobres mujeres. ¿Sabe quiénes son los gananciosos de eso? Son los que están arriba, los que tienen grandes vetas, y por eso no quieren un sindicato dentro de una cooperativa. ¿Por qué? Porque el sindicato les va a empezar a controlar sus ganancias. ¿Es el sector más beneficiado del sector minero? Claro, pero los de arriba, los de abajo no. Viven también en la miseria los compañeros cooperativistas, no son millonarios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero indicar al pueblo. Caramba, yo lo siento mucho como minero que soy de Guanuni, ahora soy jubilado, pero me duele en el alma que mis compañeros en forma dijera, equivocada, vienen y meten dinamita al pueblo. Eso no debería ser. Yo me acuerdo en los tiempos de la otra hora cuando eran revolucionarios, esta poderosa UNSA recibió a los mineros de mil brazos, les abrió las puertas contra el 21-060. Yo cuantas veces hice huelga de hambre. Y de ahí era nuestro cuartel y de ahí sabíamos ir a luchar a las calles. Contra todos los presidentes nefastos que fue en el país. Contra Jaime Pazamora, contra Tuto Quiroga, contra Goni, contra todos. Pero a mí me extraña que hoy vengan y le metan la más dinamita. A los estudiantes de la UNSA que estaban movilizados. Yo vi esta mañana que los estudiantes también se armaron de valentía y dijeron, déjenme un lado la dinamita y aquí nos damos a puñetes. Eran jóvenes que tenían toda la razón de protestar. Don Jaime, ¿es verdad que las áreas donde trabajan privados están en este momento siendo revolucionarios?